Es un enero muy importante para Salta y para el Tren a las Nubes. Es el mejor enero de la historia que tuvo el Tren a las Nubes. Tuvimos 15 salidas, con un 98% de ocupación, lo cual nos permitió transportar casi 6.000 pasajeros, es un número único, lo cual nos hace elevar la vara y nos crea mayores responsabilidades. Y la verdad que esto, como decía el gobernador hace un rato, no hay recetas mágicas, es producto de trabajo. Y este año que es tan importante para el Tren a las Nubes, porque cumple 50 años, estamos hablando de un trabajo de 50 años, de una creación de una marca, de un servicio turístico en esta provincia. Y por supuesto, en Salta, con todos los atractivos que tiene y con los condimentos que tiene la provincia, hace que el trabajo, el esfuerzo, uno pueda ver los frutos en estos momentos. El 16 de julio de este año cumplimos 50 años, venimos trabajando en lo que va a ser el festejo, porque es importante, en los próximos días, calculo, vamos a empezar con los anuncios de los eventos y las cuestiones que estamos trabajando y terminando de cerrar. Pero bueno, la idea es tirar la casa por la ventana, 50 años no se cumplen todos los días. Y por supuesto que el Tren a las Nubes, el ícono más importante, la perla que tenemos en esta provincia de Salta. Así que seguramente en los próximos días van a tener información de lo que venimos trabajando, venimos planeando, para que sea un evento inolvidable y un recuerdo para todos los salteños.